Yo ya fui sabiendo que, independientemente del resultado que dé el test para mí o para él, el amor que yo sentía por él no iba a cambiar. Ya con eso ya estaba. No iba a cambiar eso. Soy Sebastián, tengo 26 años. Y yo soy Joaquín, tengo 23 años. Fuimos a testearnos y ahí me dio positivo, algo negativo. Yo no sabía muy bien qué pasaba. Digo, bueno, porque me dio positivo y no sabía que si me podías poner al frío o si, ah, me he quebrado una pierna porque, digamos, ¿y qué me iba a pasar? Sí. Nosotros, antes de saber los diagnósticos, ya sabíamos que, como, éramos novios, que nos amábamos y que amarse implica también, o sea, como entenderlo, aceptar al otro y también cuidarlo. Lo más importante para mí es estar al lado de él ahora. Me siento muy acompañado, creo que él también. Hacemos un montón de cosas juntos. Sí, somos muy, muy pegotes, muy inseparables. Siento que, si estamos tanto tiempo juntos y nos acompañamos en tantas cosas que algunas son más difíciles que otras, por lo mucho que nos amamos. Sí. ¡Vamos mejor! ¡ الأ Gracias por ver el video.